¡Aplausos! 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 ¡De España vengo! ¡De España soy! Y mi cara serrana lo va diciendo Y mi cara serrana lo va diciendo Que he nacido en España por donde voy Campanas de la torre de maravillas. Si es que tocas a fuego, toca deprisa. Mire que ardo por culpa de unas hojas que estoy viendo. Por culpa de mis ojos, madre, que me muero por culpa de mis ojos negros, muy negros. Que los tenga batidos dentro de la piel y que son los ojazos de mi gitana. Muriendo estoy, mi vida, por tu desvío. Te quiero y no me quieres, gitano mío. Oh, mire qué pena verme así despreciada siendo morena. De España vengo, de España soy. De España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy. De España vengo, soy española, de España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, que he nacido en España. Y mi cara serrana lo va diciendo, de España vengo, de España soy.